bienvenido ciudadanos soy el presidente y esto es patria friki hoy vamos a hablar de marvel no hay mucho de marvel son rumores todos pero hoy vamos a hablar un poquito de ello comenzamos como os he comentado hoy hablamos de marvel ciudadanos y lo primero que tenemos que hablar es de victor mancha el personaje va a aparecer en la nueva serie serie de moda en la que es guay en la que es divertida en esa serie que va a ser un disparate total y que van a pasar cosas como qué es esto si no es tan salí no me pues sí van a pasar cosas como importantes con victor mancha tienes victor mancha victor mancha es una de las creaciones de nuestro querido ultrón no este ultrón no no este no ni este ni este bueno puede ser cualquier ultrón porque puede ser este o puede ser este o puede ser este porque ultrón se multiplica y bueno se multiplica y hace mucha presión de sí mismo pero estos mancha fue un androide que creó vale un extraño solo adn con una humana así que en realidad sería más bien un cibor o un que tiene super fuerza super unidad y sobre todo se puede conectar a aparatos electrónicos ¿es un miembro de los runaways? sí, es el runaways sí, lo que te he visto es olvidar sí, es el runaways y bueno en los cómics es un personaje muy importante dentro de los runaways al principio se duda sobre su lealtad ¿sabéis que victor mancha no son los gastos del mundo? ¿sabéis quien es el hermano de victor mancha? efectivamente el propio ultrón yocasta el propio ultrón yocasta la miembro de los vengadores sí efectivamente y además de la visión al fin y al cabo todo está conectado y es ahí la conexión con Wanda a través de la visión pues ya sabéis que además Wanda trabajaron a Ultrón en aquella gran película Vengadores la era de Ultrón dirigida por Dios sí, Josh Whedon todos habéis visto la serie runaways que se estrenó en HBO en España y bueno la verdad es que la serie comenzó bien comentó con algunos capítulos interesantes mostrándonos que harías tú si tú descubrías que tus padres son unos super villanos sin poderes, sin habilidades especiales o al menos no tenían en un principio muchos de ellos los runaways fueron creados hace muchos años en aquella línea que intentó Marvel a Merinanga aquel que tuvo que solo sobrevivieron ellos y un grupo de adolescentes que se fugaban de casa sus padres los perseguían y tenían que huir de ellos porque eran un grupo de villanos ellos no querían seguir los pasos de sus padres querían irse al lado de los héroes y ahí el nombre van a Wanda, están en la carretera por el tiempo al final se hicieron una familia y empezaron... la serie tuvo bastante indenés tuvo un hype importante porque en una serie de adolescente moderna era al igual que pasa a la serie de televisión ¿vale? pues hubo momentos de flaqueo, momentos en los que a la serie de televisión le faltaba dinero, es evidente había momentos en los que se quedaba en intenciones, quizás se gastaban demasiado en compasión había personajes como el de Chase que me hubiese gustado verlo dominando con pasión me hubiese gustado ver a Sabine en plenas condiciones, me hubiese gustado que Sabine fuese un Skrude y luego claro, hay problemas como la actriz de Carolina que no llega al papel en el último gesto, lo voy a mostrar, es este y este ¿no? o el que hacía de Alex es que... y si habéis visto al actor que hace de Chase, lo habéis visto en otras películas siempre hace mismo que bien y de la misma forma, entonces, a excepción de los dos adultos quizás que lleven el peso interpretativo de la serie, como son Dylan McMahon que le encanta hacer de canalle, todos recordaréis a Dylan McMahon haciendo de... el Doctor Muerte, no el Doctor Muerte de los cómics, sino el que hubo en... los Cuatro Fantasicos y Silver Suf, sí, él también prefiero olvidarlo, la verdad ya sabéis que ese equipo de Batman se apreciaba ese toque de canalle a sus personajes y en esta ocasión quedaba muy bien para el villano de la serie y además, también tenemos a nuestro querido James Master, otra vez hablamos del Dios Guido y hablamos de él porque... este es un referente dentro del mundo friki, dentro del mundo... y todo lo que toca, lo mejor, y esto no es bien Siguiendo con WandaVision, se rumorea que puede haber más de una versión de Pietro, sí, de Mercurio efectivamente, de Will Silver, ¿cómo que puede haber más de una versión de Will Silver? pero, a ver, a ver, no nos entiendamos, sí, se rumorea que puede aparecer Evan Peters y mucha gente cree que puede ser el propio que posible a lo mejor al que no trae es a Taylor-Rion Johnson, que sería un desperdicio ojalá lo traiga porque es un grandísimo personaje y bueno, hizo esta locura en X-Men sí, yo también opino que está bastante político, pero bueno es un actor que si lo habéis visto en American Horror Story y en Días del Pasado Futuro, en Días del Pasado Futuro, ¿no? la verdad es que no es un mal actor y bueno, quizás vuelva se dice que la serie va a romper los universos al final, Wanda se va a cargar algo va a romper los universos, va a crear muchísimos universos y en ellos su hijo Veloz y su hijo Wiccan para aparte decir que no es Mercurio, sino Veloz el hijo velocista de Wanda y de la Visión y otra gente dice que puede ser Mephisto, Mephistópolis sí, y Ter Fonda también prefiero olvidar ese papel pero recordad que hemos visto lo que se supone que es una versión de Mephisto lo hemos visto Fantasma en la de Cage, sí, en la de Nicolas Cage sí, este es Mephisto vale, entonces bueno, yo no creo que haga Mephisto porque él es el Sherlock pero está muy ligada a todo el mundo supernatural de Marvel para Hulu y bueno, mis rumores son que puede ser este hombre de todo el Zumbador más que nada porque puede haber una escena o supuesta escena donde aparece Agatha Harkness aparecen otros miembros de los Wondermans o de los amores de Wanda ya hablaremos algún día de Wondermans es muy interesante y puede aparecer en la película yo creo que puede ser el Zumbador que aparece en esa escena en esa escena que dice que me parece seguro en la película porque ya está confirmada vale, sabéis que en la serie se compone que aparece Agatha Harkness la bruja una de las enemigas de Wanda bueno, ya veremos a ver finalmente que hace Van Peters si hace de Mephisto si hace de Loth, si hace de Quill Silver o si como yo creo puede hacer de nuestros proyectos filmador si había una pegada versión en Jessica Jones si os reclamáis aquel tío vestido de... yo prefiero la versión anciana, la versión vieja la que viene en el cuadrón supremo esa maravilla de imitación de la liga justicia en el Marvel espero que algún día la tenga que revisión y bueno, a ver finalmente que interpreta estaremos atentos a... suscribiros darle a la campanita acusamiento a las notificaciones y darle like también si os gusta bien, continuamos Deborah Cho que la hemos visto dirigiendo algunos coquetes de El Mandoliano que dirigió con el coquetes de Iron Fist quiere dirigir algo en Marvel y como están buscando mujeres para dirigir una de sus películas es una de las principales candidatas yo creo que Bryce Dallas Howard que también ha dirigido El Mandoliano no descartaría que también apareciese en alguna de las películas aunque después de la experiencia de Alan Taylor no sé si les conviene coger a alguien de televisión para interpretar es un riesgo que pueden correr pero yo sería prudente otro personaje que seguro que dicen que van a adaptar es nuestra superamiga File Star y yo superamiga porque los que tengáis una edad como yo recordaréis la serie de Spiderman en el superamigos en la primera vez fue creada en ese medio audiovisual luego fue llevado a los cómics y ahora el peligro es el medio audiovisual no deberías hablar de ella porque en realidad no es un personaje de cómic pero bueno vamos a hablar de ella por eso mismo no hay actriz no hay nada es un humor y por qué Firestar cuando hay vengadores más importantes como Tigra Gata Infernal Yocasta la Valkyria Bobby Bobby Morse el pájaro burlón ojalá Gata Infernal como Bobby Morse como el pájaro burlón yo quiero ver a Gata Infernal y quiero ver a Pájaro burlón que son estas de aquí y estos son los personajes que invitaron a Bobby Morse y a Percy Walker no a Gata Infernal y a Pájaro burlón vale entonces me gustaría ver a los personajes otra vez no sé por qué se empiezan a encoger una heroína que sí que ha sido una vengadora y que yo quiero ver a Justi y quiero ver a Justicia también se parece ha sido la nueva guerrera y ha sido una bueno una super heroína menor en realidad en todo el mundo ya sabéis que puede controlar la sonda de radiación crear fuego y lo de Firestar es como una estrella riente vale controlando la radiación solar y controlando el sol y gente que puede controlar diferentes partes del espectro pues me gustaría mucho ver a Monica Rambau que haría una sorpresa en WandaVision claro cuando hablemos de WandaVision hablaremos de Monica Rambau porque es un personaje muy importante para mí es la Capitana Marvel vale no es la Capitana Marvel para mí Pájaro de Guerra es Carol Danvers Capitana Marvel es Monica Rambau para mí es Foton Quantum etc. bueno tiene muchos nombres me interesa muchísimo su personaje porque fue líder de los Vengadores vale Monica Rambau y la verdad es que en los 80 era una de las grandes heroínas de Marvel Spider Woman también pudieran adaptarla y así que seguramente haya problemas con Sony Spider Woman 2 ¿no? es cierto que no les quedan muchas mujeres Vengadoras que adaptar pero bueno hay alguna ahí y sobre todo Hulk estamos muy interesados en que eso os vengo a hablar de Echo ¿quién es Echo? Echo sustituyó a Ojos de Halcón como Ronin fue miembro de los Vengadores y es una mujer sordomuda latina ¿vale? que tiene reflejos fotográficos es una artista marcial básicamente pues pretenden hacer una serie de televisión con ella así que es bastante interesante esperemos que saca adelante por fin estoy muy ilusionado con que lo adapten es Hércules 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 no no en Hércules de Disney claro está en Disney ¿no? Hércules es el semidios griego que está en la época actual y es un dios ya sé que es una época en donde el machismo no está bien visto el contraste de épocas pero precisamente la gracia que tiene el personaje es que es un personaje muy monístico porque no acaba de adaptarse a la época es un poco machista a pesar de que no tiene ningún problema con su sexualidad bisexual ha sido un interés amoroso de Hulka y es un personaje muy divertido un personaje muy entretenido es un... todos recordáis os voy a poner aquí una foto esa de la Emma verde que tiene esa faldita griega esa banda que le cruza el pecho un hombre de preenfecho grande, fuerte ¿no? en Hércules en situaciones de películas que no acaba de adaptarse al mundo real lo hacen con Hércules en ver a quién cogen para Hércules en ver si Amadeus Cho el octavo hombre más inteligente de Marvel del mundo en teoría el chico es realista también un poco egocéntrico pero es realista el joven adolescente el 6 quid adolescente de Hércules en los últimos años y yo no sé pertener de las épocas modernas pero Amadeus Cho es un personaje muy interesante me gustaría no descarto que le veamos a Hulka a Hércules aunque la idea es hacer películas independientes de él mi blog de superhéroes una página que sigo mucho que os dejaré en la descripción abajo vale estuvieron hablando de de Sofía Di Martino para hacer de no se sabe que ha dicho que va a volver a robaje de Loki ella participa en Loki pero nadie sabe exactamente que es se sospecha que puede ser Lady Loki la versión femenina de Loki a mi me encantaría que fuese la encantadora la encantadora es aquella bruja aquella bruja super fuerte super poderosa que fue interés amoroso durante muchos años de Thor a Mora vale la encargada de cuidar las manzanas que dan la inmortalidad a los dioses a los dioses y bueno a veces la hecha de mujer despechada siempre ha estado un poco entre dos aguas si soy una villana si soy una heroína bueno ha enterado cuando le ha convenido bien siempre buscando sus intereses es un personaje muy interesante a mi me encantaría que sea encantadora y aquí es donde yo propongo el quién es quién me gustaría que me dices vuestra opinión si hubiese la encantadora de la serie de Loki ¿quién sería? mi opción es Elsa Pataki la mujer de Chris Andrew ya sé que como actriz me deja mucho que desear pero creo que encajaría perfectamente para el papel de la encantadora así que mi opción es Elsa Pataki y esperemos verla y poder y que aparezca por ser la encantadora un compañero de Street Marvel al que dejaré también en la descripción aquí y probablemente ponga el vídeo seguramente en esta zona o en esta zona por aquí o por ahí bueno el vídeo sale en algún lado nos habla de Miles Morales nos explica muy bien quién es Miles Morales con respecto a que ya sabéis que va a haber un DLC del juego de Spiderman vale en el que DLC un DLC largo vale bastante eso donde se va a contar bastante historia de Miles Morales alguna gente dice que es un spin-off que es un juego independiente pero parece ser que se ha confirmado que va a haber un DLC eh bueno nos explican quién es Miles Morales recordad que Miles Morales nació en Miles Ultimate y luego lo trajeron a esta tierra y en los otros eventos que ha habido eh los que hayáis visto Into the Spaderverse habréis visto las primeras versiones de Miles Morales recordad que Miles Morales difiere un poquito de los poderes que tiene Peter ¿vale? tiene su propio mundo su propio Ganke por ejemplo con un secundario habitual eh su 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 tío Aaron que es el medio el medio ideador bueno diferentes un mundo nuevo ¿vale? con nuevas posibilidades con nuevos intereses soporosos es un personaje interesante Aeros Spiderman me gustaría que le dices otro nombre que fuese Spiderman o algo relacionado con Spiderman pero no es no es no es no es es Spiderman que tiene poder revolverse invisible que tiene poder revolverse invisible con esa especifica dura eléctrica y los demás son los mismos poderes que Peter ¿no? Peter hace lo que decía Ben Parker no un poco con Miles y la verdad es que puede ser muy interesante jugar al videojuego seguramente ya para play 5 ¿vale? que ya sea anunciada sabéis que la play 5 saldrá ya sea anunciada y bueno esperemos que finalmente se desarrolle el juego y me ven que va y que al final tenemos muchas ganas y esto ha sido todo por eso creo que me ha quedado un un video un poquito largo a pesar de que todo eran rumores no había ninguna certeza excepto el videojuego recordad que os voy a dejar tanto en la descripción como arriba el enlace a Street Marvel y bueno recordad que Patriot Freakies es otro video para los que son diferentes nos vemos la semana que viene con otro video espero que os haya gustado suscribiros darle a la campanita y darle al like si os ha gustado este video os necesito y necesito mejorar así que vuestros comentarios serán bienvenidos porque no mejoráis bien